¡Suscríbete! 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 Oh my god, I just got that on video. Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. You alright? You alright? Oh. Oh. Fifth era. Okay, I just feel some jump. Yeah, that's good. Oh my god. Oh my god. Oh my god Oh my god R Alors A ¡Suscríbete al canal! 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 ¿alright? Oh shit Oh Oh shit Oh I don't think I'm gonna have to be anymore Open your eyes Open your eyes Woooo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!